Recién mencionábamos, doctora, esta negativa de parte de la Udelina del careo con su marido, con Benítez. ¿Por qué se negó? Bueno, en realidad el escrito fue muy claro. Primero porque no hay contradicciones. Vamos a empezar por ahí. Para llegar a un careo tiene que haber contradicciones. Aquí no las hay. Si hubo algo de lo que se quejaba, que ella no, era taxativa en sus dichos. No decía directamente Benítez subió, llevó al chico o Ramírez. Ella dijo, para mí. Es su percepción, es lo que ella entendía que pasó. ¿Por qué? Porque está lejos del lugar. No puede ver si en el monte llevó uno o el otro. Sí tiene claro con quién se quedaron los chicos. Entonces, no, porque no fue directa tampoco. Y después la otra contradicción era que si trabajó con Callaba, ella dijo, no, yo no. Y le preguntaron por el marido y dijo, no sé, no recuerdo. Entonces, ¿qué contradicción? Esto es un artilugio procesal de cada defensor. Esto dilata, le quita celeridad al proceso y seriedad sobre todas las cosas. Ahora, la Udelina no quiere, y no quiere pobrecita, digo pobrecita, no hay que victimizarla, revictimizarla. Pero, a ver, es una mujer que está detenida, está desesperada, se siente presa por culpa del marido y de Codazzi. Eso es lo que ella siente. ¿Por qué se siente presa por culpa del marido? Y porque ella lo dice así, textual, ¿quién lo manda a ir a Naranjal de la otra punta si había naranjos ahí nomás? Tiene razón, ella no tiene la culpa. ¿Y qué culpa tiene ella que el otro se vaya a las naranjas de la otra punta? ¿Qué culpa tiene ella de volverse a lavar los platos? Pero eso no, porque él fue al otro Naranjal, no hizo que la Udelina esté presa. A mí me parece que con esto la Udelina tiene una sospecha sobre su marido. A ver, tenemos que ser objetivos. Yo digo lo que ella siente. ¿Por qué se siente así? Ella dice, yo no lo mandé. Él se fue para allá, yo no sé lo que hizo. Y es cierto, ella no tiene por qué responder. No, estamos de acuerdo que no tiene que responder, pero es un dato que ella no ponga las manos en el fuego por él. Claro, es un dato ese. No, no quiere verlo, no quiere verlo. ¿Y por qué está enojada? También porque habló de Codazzi. ¿Y de Codazzi? Que también usted lo acaba de nombrar. Y bueno, de Codazzi ya la defensa ha planteado la nulidad. El resto es una cuestión que corresponde directamente a la justicia. La defensa ha hecho lo pertinente, que es plantear la nulidad sobre la testimonian después y la declaración del juzgado federal. Esa es mi tarea. Ahora, que hay una denuncia contra Codazzi y demás, eso es lo que ha hecho la Fundación Alameda y lo ha hecho en la querella. Es un dato menor. Doctora, ¿nos puede explicar? Porque yo, sinceramente, hasta el día de hoy, Martín Gandalas la saluda. Hasta el día de hoy no entiendo bien el episodio del botín. ¿Quién lo encuentra? ¿Quién lo habría plantado? ¿Quién lo ve por primera vez? ¿Usted puede reconstruir ese episodio? Porque en ese está Macarena, Laudelina, Maciel, Méndez. No sé cuántas personas encontraron el botín ya. Y es vergonzoso, pero ella fue muy clara en su declaración, ¿no? El botín lo encuentra Macarena. Estaba la vecina de testigo. Lo dice la vecina en una testimonial, que es la que va con ellas a donde supuestamente las huellas habían sido encontradas por un vecino. Bueno, entonces, el comisario Maciel hoy le conviene desprenderse y descargar todas sus ilicitudes sobre Laudelina. Y es un tema de Maciel, pero acá las cosas no se hicieron bien. Primero, cuando se secuestra un elemento hay que hacer una diligencia pertinente. No sé si se hizo. Realmente no lo sé. Porque ahí el botín quedó sobre la arena, el señor Maciel dijo que se fueran y él siguió cosas. He escuchado otros testimonios donde dijo que esa vieja loca que diga lo que quiera. Entonces, es poco cierto, esto es poco serio. Es poco serio. Igual da la sensación de que participó de la primera cápsula de secuestro Laudelina, doctora. ¿Cómo? ¿Qué da la sensación de que participó en la primera cápsula de secuestro la señora Laudelina, su marido? No, no, no. Eso considera burlando y considera la querella. Y las comunicaciones me parece que las circunscriben en la zona del delito. Pero cada uno puede opinar lo que le parezca y crea conveniente. Yo le estoy hablando de lo que yo entiendo y cómo voy a defender a Laudelina, porque acá hay cosas que son muy serias. Si el botín o las zapatillas, como se llame, lo encontró la hija, ¿por qué va a decir Maciel lo encontré yo? A ver, ¿por qué? ¿Por qué tiene Maciel tanto problema con Laudelina? Porque Laudelina fue la primera persona que habló y dijo las barbaridades sociales, las irregularidades que le molestan a Maciel. ¿Cómo está Laudelina con la familia, con su familia, con la familia de Loan? ¿Cómo está con los padres de Loan? ¿Hay contacto con su mamá, Catalina? Ella está aislada y con las únicas personas que la llaman a veces cuando les prestan un teléfono son los hijos. Nada más Macarena. ¿Y la otra hija? La chica. La madre no. Una mujer que tiene chiquito de seis años. Ok. Y le quiero preguntar por esta figura... Le voy a aclarar algo que no debo, pero lo voy a aclarar, porque si me está viendo el defensor, el colega que sirva. Está constantemente el acoso, o sea, el hostigamiento de Benítez hacia las hijas de Laudelina, porque él quiere hablar con Laudelina. No, no tiene nada que hablar. Cada detenido se tiene que defender de lo que haya hecho o dejado de hacer. ¿Y por qué cree que quiere hablar con ella? Sería el colmo que hablen, ¿no? Porque, o sea, en esta instancia... Y sería algo demasiado desprolijo, ¿no? Es poco ético que un abogado hable con una persona demandada o imputada. Tiene que hablar con el abogado de la parte. Bueno, pero acá pasó eso. No nos sorprendería. Jesse, usted es abogado, usted entiende perfectamente. Yo no puedo permitir bajo ningún punto de vista que se le dé el teléfono del penal a este señor. Y no puede ser que este señor esté llamando a las hijas y esté hostigando continuamente que quiera hablar con Laudelina. ¿Qué es lo que quiere hablar? Hasta cada uno es responsable. Claro, da la sensación de que le quiere decir a Laudelina que diga algo o que no diga algo. A retarla, claro. Exacto, claro. Lo primero que se procura es eso, que no hable. Porque en una palabra muy vulgar, ¿no? Es otro aprete. Es más aprete. Es más de lo mismo. Entonces ya basta. Macián se está limpiando con Laudelina. El otro quiere que esta señora cambie ningún dicho. Porque es eso lo que percibió, lo que vio, lo que sintió. No hay más. Mónica, existe, más allá de tu rol como defensor de Laudelina, te pregunto en general. ¿Existe la figura de imputado colaborador o de arrepentido que no sé quién le quiere atribuir a Maciel en este tipo de causas? Es decir, en estos momentos Maciel está declarando justamente como un arrepentido, o bueno, arrepentido no, porque él dice que no cometió un delito, como imputado colaborador o algo por el estilo. En realidad, acá hay dos institutos, ¿no? Tenemos la ley 27.304, que habla de la ley del arrepentido, y después tenemos el artículo 41. Pero imputado colaborador es lo mismo que decir el imputado que se arrepiente. Lo dice el código. O sea, si no quiere decir que es la ley del arrepentido a lo que se va a acoger, no es nada. Pero puede serlo, puede decir voy a ser arrepentido, voy a contar quién para arriba tiene que hablar del arrepentido, no va a decir quién para abajo. Más que para arriba, Martín, tiene que ser muy certero. Claro, tiene que ser nombre, apellido. Exacto. Claro, no es un instituto que lo tomamos así al azar y dice yo me arrepiento y te digo cualquier cosa. No, tiene que decir cosas que lleguen al fin exacto. Es decir, tendría que decir precisamente dónde está el chico con nombre y apellido. Exacto. O por qué encubrió o por qué adulteró el libro de guardia. Lo hice para tapar tal cosa. Pero la ley del arrepentido no es cualquier cosa. Es un instituto muy serio y los jueces federales a eso lo cuidan mucho. Muchas gracias doctora. Estás en el 7.